Buenos días, hoy los protagonistas son los padres y celebramos lo mucho que suponen en nuestra vida. Un ejemplo a seguir y me gusta regalar y me gusta que ese día se sientan especiales. Y me encantaría ser como él porque creo que es la mejor persona del mundo. Porque mi padre era único, para mí mi padre lo mejor. La implicación del padre es clave en la vida de los hijos, mejora su capacidad lingüística y cognitiva, también su sociabilidad y hasta su autoestima. Sacan mejores notas, son más líderes y más empáticos según un estudio que hoy hace público The Family Watch.